La Comisión de la Mujer del Congreso citará a las autoridades de gobernación por el tema de violencia en contra de la mujer, esto tomando como punto principal el atentado contra las estudiantes del Inca. Integrante de la Comisión de la Mujer pues vamos a citar a las autoridades, vamos a citar al ministro de gobernación, vamos a citar a los que están responsables de la seguridad en nuestro país para que nos expliquen el por qué siguen pasando estas situaciones, si cuando realmente lo que se nos dice a diario es que la seguridad prácticamente va aumentando a favor de los guatemaltecos y cosa que realmente si vemos las estadísticas no es así.